¿Se ven las manos? No, no se ven las manos. Como las muevo tanto, entonces... En el contexto de esta gran sociedad llamada Chile, tan compleja, tan como convocada y tironeada por una serie de contradicciones, a veces demasiado desgarradoras, en donde podemos encontrar una suerte de individualismo o una tendencia a un individualismo y encerrarse en sí mismo. Pero también existe esta otra sensibilidad. Entonces, hay una relación directa entre esta grupalidad que está acá haciendo este diplomado, porque no estamos solas, no estamos solos. Entonces, vamos compartiendo saberes, vamos compartiendo experiencias. Experiencias, saberes para la transformación.